Hey Watapex gente como están hoy les traigo el tutorial de cómo armar el pack a punch la primera pieza se encuentra en las oficinas principales entrando por el pasillo desierto a la derecha sobre este escritorio volteado también puede aparecer en el escritorio de metal que está antes de llegar al teletransportador y por último puede estar en este otro escritorio que está al lado del chesco la segunda pieza se encuentra en la morgue puede aparecer sobre este lavabo donde hay un papel de baño también puede aparecer en este horno y por último sobre esta silla dentro del despacho del forense para la tercera pieza necesitarán activar los cinco defcom los cuales estarán viendo en pantalla una vez activados nos metemos en el teletransportador que tiene la figura de Washington y nos enviarán a la habitación del pánico se abrirá un gabinete en donde estará la última pieza la tomamos y nos salimos del lugar podemos armar este artefacto en las oficinas principales o en la prueba de armas yo recomiendo que la armen aquí y una vez armada la tomamos nos la llevamos al teletransportador que se abre con los de con nos va a aparecer la opción de potenciar el teletransportador una vez potenciado activen de nuevo los defcom y verán como la energía del teletransportador se moverá al centro del pentágono nos metemos adentro y nos enviará directo al área 51 de moon en donde está el paja poncho una emergencia sin más y rascali y nos vemos a la próxima ni siquiera puedo ver la casa de tensi